Spider-Man sigue avanzando con sus preparativos y nos trae grandes cambios de lo que veremos con este personaje en su próxima aventura. De la misma manera Sam Wilson se prepara para su debut con el escudo, pero lo que veremos no será como lo habían revelado antes, hay muchos cambios con todos los proyectos de Marvel. Y por eso en este video te traemos masivos cambios en Spider-Man 4 y en Capitán América 4 así como en Blade y X-Men 97. Comenzando este video con lo nuevo que está trabajando la producción del Capitán América 4, el debut de Sam Wilson como este superhéroe en la pantalla grande. Esta película que quiere regresarnos al estilo de cintas que tuvimos en las fases anteriores con Steve Rogers con el escudo, fue una de las producciones que tuvieron que detener su filmación por la huelga. Sí comenzaron a filmar parte de la cinta, pero no se terminó esta grabación. Parece que en la agenda de Marvel con sus proyectos que tiene que retomar para recuperar el tiempo perdido por la suspensión de actividades de agenda, pues parece que esta producción regresará al set a lo largo de mayo y agosto de este año, porque se quiere que esta película tenga su estreno el próximo año, y esta fecha de estreno es algo que ya se había filtrado desde hace tiempo gracias al insider Daniel RPK. Todo luce como que Marvel quiere darle un tiempo para terminar esta cinta y que vuelva a tener los estándares de calidad que presumen que están intentando para estos últimos proyectos de Marvel en esta saga, y gracias a que están trabajando en esta cinta, es que ahora tenemos una nueva imagen de como luce Sam Wilson con este nuevo Capitán América que se le ha agregado un par de alas que es algo que solía llevar en su traje de Falcon, ya que el personaje domina esto del vuelo, y este personaje a diferencia de muchos más de los superhéroes del mundo de los cómics, no es un meta humano, es decir no tiene poderes, no ha sido picado con ningún animal radioactivo y no han experimentado con él con algún suero superpoderoso, no tiene genes de superpoderes, así que estos pequeños detalles como sus alas y un traje con buena protección es lo que le ayuda a que alguien relativamente común pueda enfrentar a estos villanos, y esto es parte de lo que vuelve tan icónico a Sam Wilson, otra cosa que nos revelan de esta cinta es que se ha confirmado la eliminación de la participación de la sociedad de la serpiente de la película, mucho se habló y se especuló de estos personajes que serían parte antagónica de la cinta, pero ahora que se están preparando para volver al set de filmación se está confirmando que están eliminando a este grupo, la verdad nos sorprende mucho porque habíamos entendido que iban a ser parte importante de la trama, pero resulta que no era así, según los insiders iba a ser un rol pequeño parecido al de Batroc al inicio de la película de Capitán América y el Soldado del Invierno, donde solo se enfrentaron en un barco brevemente, lo que nos explica el insider Alex Pérez es que la participación de la sociedad de la serpiente iba a ser en un enfrentamiento contra Sam y el nuevo falcón de Joaquín Torres, además de Isaiah Bradley, ahora nos hacen pensar que esta escena ahora solo la podremos llegar a ver en las escenas inéditas del DVD de la película. ¿Qué? ¿Que ya nadie compra DVD? Bueno, está bien, de lo que sea que salga. Quien no parece que haya sido eliminado se trata de Sabra, de acuerdo a Charles Murphy Sabra sigue en esta versión de la película, aunque no es considerada como un villano, seguramente será un easter egg de la película. El villano central ya se nos había dicho en muchos lados y se trata de Red Hulk, quien es la transformación de Tadeus Thunderbolt Ross ahora interpretado por Harrison Ford, por eso hace sentido que aparezca Liv Taylor, reinterpretando a su personaje, pero nos dicen ahora los insiders que su participación de la actriz va a ser un cameo pequeño, así que no creemos que le den la oportunidad de platicar con Bruce Banner ni ponerse al día. La película está teniendo cambios importantes, no solo los personajes, porque también hubo un cambio de guionistas. Se quería saber si los guionistas de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno seguirían en este proyecto, es decir, Malcolm Spellman junto con Julius Ona, pero parece que no, o al menos se está diciendo que hay un nuevo guionista, y esto explica los importantes cambios en los personajes y en la trama, porque hay una nueva versión que han estado haciendo y el nuevo guionista es Matthew Orton. Esperemos que estos importantes cambios no afecten tanto el desarrollo de la trama, porque a veces cuando tantas manos intervienen en el guion, el producto final termina no siendo el mejor. Esperemos que lo que se está trabajando ahorita le ayude a la cinta, y que pronto podamos conocer más de esta nueva trama. 2. Nueva cinta de Spider-Man Y el Capitán América no es el único que nos llega con cambios, porque Spider-Man 4 también. El insider Can We Get Some Toast nos revela que John Watts no volverá a ser el director de la cinta. Y hay que recordar que John Watts fue el director y guionista encargado de darnos las primeras tres películas de este Spider-Man con su trilogía de Homecoming, Far From Home y No Way Home. Y cuando terminaron las entrevistas tras el estreno de esta última, el director confirmó que no seguiría con el personaje, pero desde entonces la cuarta película que apenas está en preparativos, ha pasado por varios posibles candidatos, y uno de ellos siendo el mismísimo John Watts que pudiera regresar con la dirección de esta cuarta aventura. Pero ahora se confirma que no será así. Era un poco de esperarse, porque parte importante del personaje es que necesita un cambio. Peter está en una etapa completamente diferente en la que estaba en la pasada trilogía, y esto se vuelve más complicado de hacer cuando el director ya tiene un estilo particular. Recordemos que Drew Goddard era el candidato número uno para filmar la película, pero con este tiempo que Marvel se dio para pensar y repensar las cosas, ya no sabemos que giro es el que están decidiendo tomar. Además que ya en otra ocasión habíamos hablado de las diferencias creativas, o quizá mejor dicho desacuerdos que estaban teniendo Marvel y Sony de qué hacer con este personaje. El plan de Marvel era llevar a Peter Parker a una aventura más callejera enfrentándose al Kingpin con la participación de Daredevil y Ant-Man. Y Sony quiere otra aventura multiversal con el regreso de variantes de Peter Parker con Tobey Maguire y Andrew Garfield, así participando todos en la película. De este desacuerdo que tienen los estudios, Alex Pérez nos dio más contexto de qué esperar de todo esto. Nos dice que Spider-Man 4 será una historia de vigilantes de la calle de Nueva York con Kingpin y Daredevil incluidos, y que no tendremos a Tobey y a Andrew ahí, sino que ellos volverán en Beyond the Spider-Verse y Avengers Secret Wars. Parece una decisión inteligente porque si la cuarta aventura nos vuelven a atraer a los Spider-Mans, corren el riesgo de que sea juzgada y criticada la trama por ser muy igual a No Way Home. Alex Pérez usa su Discord para dar más contexto de todo lo que sucederá con Peter Parker, y revela que esta cuarta película se va a centrar en villanos que no hayamos visto en el MCU. O sea, nuevas historias como sería este encuentro de Spider-Man con Fisk, y la única excepción sería El Merodeador, pero que por el momento no volveremos a ver a Norman Osborn, ni a Doctor Octopus, ni a Electro, ni a Lizard, ni a Sandman en un rato. Hay tantos villanos que pueden dar el lujo de hacerlo, y se ve que se quiere que el personaje siga siendo interesante y que no caigan en repetir tramas que el público pues no quiere volver a ver. Punto número 3. Los mutantes llegan. Y por otro lado, en cuanto a lo que está sucediendo con la serie animada de X-Men 97, ya tenemos noticias de cuándo es que veremos esta serie animada, que como su nombre lo dice, va a ser la continuación de la serie animada de los noventas. De acuerdo a Cosmic Circus, ellos nos reportan que se tiene pensado que la temporada 1 de X-Men 97 se estrena a principios de la primavera del 2024. Este estreno parece que será a mediados o a finales de marzo de este año. Se confirma que el programa tendrá 10 episodios para la primera temporada. Ya sabíamos que a lo largo de esta serie nos iban a dar la oportunidad de explorar más la línea del tiempo de la trama de la serie original, presentando personajes queridos del equipo original como Cíclope, Jean Grey, Wolverine, Júbilo, Storm, Rogue, Gambit y Bestia. Otro personaje que regresará será Magneto, y para los que no lo sabían, se supone que ahora liderará a los X-Men después de que cierta circunstancia lo puso a cargo. No mire chiquita, esto se va a poner feo. Y por supuesto, ya nos morimos de ganas de ver cómo es que se verá esta serie animada, y de hecho, Cryptic Quality reporta que ya viene el tráiler seguro en febrero, y tenemos algunas imágenes de cómo luce la serie. Punto número 4. La película maldita. Por último, dentro de estos cambios y actualizaciones, hay noticias sobre la película de Blade. Esta cinta es tan complicada ya opinar de ella, porque parece que este proyecto de Marvel no más no puede salir. Está salada. Porque cada año se enfrentan nuevas complicaciones, a pesar de que fue una de las cosas que se anunciaron que sucederían antes del comienzo de la fase 4. Por ahora, las noticias que nos comparten de este proyecto es gracias al insider Daniel RPK, quien habla de cómo esta cinta va a hacer clasificación R, lo que habla de que será uno de los proyectos de Marvel que tratan de ser dirigidos a un público más maduro, algo que siempre ha pasado con estos cómics. ¡Cielos, qué macizo! En cuanto a la trama, la villana será Lilith, y parece que está yendo por la sangre de la hija de Blade para crear un ejército de Daywalkers, y su arma será la Ebony Blade. Esta fabulosa espada que ya vimos que era parte de las escenas poscrédito de los Eternals. Y esto da más contexto de por qué va a estar Dane Whitman en esta nueva versión de la película, porque a través de esta espada es que van a conectar a los personajes, los cuales ya habíamos escuchado de la voz de Blade en esta escena. Esta filtración parece que cambia mucho el contexto de lo que muchos esperaban de esta cinta, porque de hecho Alex Perez se muestra como súper emocionado por esta filtración, y parece que también es confirmada por Daniel RPK. Además que si va a aparecer esta espada, y que está relacionada con la familia de Dane Whitman, se entiende que va a explorar mucho más del árbol genealógico y cómo los ligan a este oscuro poder que tiene la espada. Aún tenemos que esperar a ver qué tanto de la historia está marcado por este personaje, interpretado por Keith Harrington, pero esperemos que se hable mucho más de esta trama que parecía que Marvel tenía olvidada. Pero bueno, de igual manera si te interesa conocer la filtración gorda de Daredevil Born Again, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver, la venganza de los eventualces pop, so say we all.